Buenos días, compañera regidora, gracias por su puntual asistencia. Estamos aquí reunidas para desahogar la convocatoria a reunión de trabajo de la Comisión de Alumbrado Público, Parques y Jardines. Hoy, miércoles 19 de enero del 2022, en punto de las 10 horas. En el lugar que ocupa la sala de regidores, le voy a dar lectura al orden del día para su aprobación. Primero, lista de asistencia y declaración del foro legal. Segundo, lectura y aprobación del acta anterior. Tercero, dictaminación o puntos turnados a esta comisión edilicia. Cuarto, asuntos generales. Y como quinto, clausura. Lista de asistencia. Doctora Marta Rizenda Chávez Aguilar. Presente. Doctor José Manuel Puente Bernabe. Que quede asentado. Que él llamó para justificar su falta. Anda en términos de la misma comisión. Licenciado Miguel Ángel Santana González. También llamó para justificar. Y ciudadana Miriam Luján Espinosa. Presente. Que quede asentado en acta que no contamos con corum legal, toda vez que el licenciado Miguel Ángel Santana González y el doctor José Manuel Puente Bernabe justifican su inasistencia por encontrarse en comisiones propias de sus labores. Por lo tanto, no se puede desahogar dicha reunión y la respondremos hasta luego a 10. Muchas gracias. 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 Gracias.